de comunidades afrocolombianas, pero el país no quiere avanzar en esa dirección. Colombia está claramente comprometida con lo que se llaman proyectos como jurisdiccionales, o sea, trabajar por regiones. No queremos pensar en simplemente reducir la deforestación en el área de un proyecto, sino reducirla en una región completa. Y para eso el gobierno colombiano está adelantando, dividió el país más o menos en nueve zonas diferentes, geográficas, y lo que va a establecer es una línea base de bosques y deforestación para cada una de esas zonas. Y va a ser, con base en esas líneas, en esa información básica de cada región, va a hacer compromisos en cada región de cuánto es capaz de reducir, pero región por región. Lo que Colombia sí dijo claramente en todas las negociaciones es que no se va a comprometer con reducir la deforestación en el país como un todo, sino en cada una de las regiones con metas diferenciales, porque claramente en Colombia tenemos un problema de control del territorio todavía, en muchas de las zonas. Entonces, lo que sí es que Colombia cree más en estos enfoques regionales o jurisdiccionales, no en trabajar proyecto a proyecto. Hay unos estándares que se están desarrollando y perfeccionando internacionalmente, que se llaman metodologías, que se llaman metodologías sanidadas, donde tú tienes una región y dentro de una región puedes hacer proyectos individuales, pero los proyectos tienen que contribuir a la reducción de la deforestación en toda la región. Ese es el enfoque con el que está trabajando el país. Cuando tú afirmas, mi nombre es Ricardo Marati, cuando tú afirmas que los proyectos, los financiamientos tienen que llegar, socialmente hablando, a las comunidades, ¿cómo está la situación en Colombia de las organizaciones sociales? ¿Cómo se canaliza que estos financiamientos realmente lleguen a las comunidades? ¿Y a través de qué tipo de organización, si solamente son las ONGs, pues que hay organizaciones sociales fuertes que pueden ayudar a mediar que ese financiamiento llegue a esta comunidad? Hay como las dos cosas. O sea, por un lado, las ONGs juegan un papel muy importante, sobre todo en cómo canalizar los recursos que vienen de cooperación internacional para que lleguen a las comunidades. Pero las comunidades, no todas, pero algunas de ellas, tienen unos niveles de organización importantes. Sobre todo los grupos indígenas. Tienen organización representativa, estos grupos indígenas, que les permiten a ellos mismos hacer gestión de recursos para reducir la deforestación en sus áreas. Un ejemplo muy claro, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es al norte de Colombia, es digamos una de las zonas más conocidas del país. Es allá de esa zona boscosa arriba que parece un triángulo al norte. Los indígenas de esa zona están organizados en un cabildo único, son cuatro etnias diferentes, aruacos, huihuas, cancuamos, y siempre se me olvida la cuarta, que tengan con ellos. Pero esas cuatro etnias, que ocupan un territorio muy rico, están organizadas y ellas son gestoras propias de recursos. Ellas son capaces, tienen la organización. Las otras comunidades del país sí requieren procesos de fortalecimiento institucional y el Estado no es capaz de hacerlo. Entonces, digamos, ahí es donde entra a jugar un papel muy importante las ONGs, de ayudar a fortalecer esas capacidades. Lo que sí es muy claro, y esa por ejemplo es nuestra percepción, es que si las comunidades indígenas, y cuando hablo de indígenas también incluyo los afrocolombianos, desarrollan proyectos red, son ellos quienes deben hacerlo. Deben contar con el apoyo técnico de otros, pero esos proyectos deben ser de las comunidades, porque ellos son los que están en el territorio, manejando los problemas de deforestación, enfrentando las amenazas que tienen diariamente sus bosques, y esos proyectos deben ser de ellos y no de terceros, que lo que hacen, y ya hemos tenido esa mala experiencia en el país, es firmar unos contratos con ellos para quedarse con buena parte de los ingresos que esa financiación red puede tener en el futuro. Eso lleva a otra pregunta, que es ¿qué porcentaje de esas cantidades de plata que usted ha indicado realmente están llegando a las comunidades? ¿Qué porcentaje está quedando con intermediarios? Esa es la pregunta del millón y eso es lo que trata de contestar esto. Hasta ahora no tenemos el dato detallado, pero esperamos ahora en septiembre sí tener el dato de cuánto está llegando a las comunidades efectivamente y cuánto se está quedando en intermediarios, porque muchas veces esos fondos no pasan directamente del gobierno, digamos, extranjero o de la fundación privada extranjera que aporte los recursos no llega directamente a las comunidades, sino que llega a veces primero el gobierno, después a una ONG y de esa ONG puede llegar a las comunidades. Y en cada paso de esos, desafortunadamente, hay unos costos de intermediación, que es un punto muy importante, porque hay que buscar formas de reducirlo. Justamente ha sido mi pregunta. ¿No cree que municipalizar la gestión de los recursos ambientales burocratiza el proceso y lo hace más lento cuando, creo, se gestiona desde, en este caso, el Ministerio del Ambiente o la entidad que corresponde en Colombia? ¿Sería un proceso más directo? Yo diría que no es municipalizar la estrategia, pero sí es que los procesos de reducción de la deforestación deban manejarse localmente. El Ministerio del Ambiente, el gobierno nacional en general, tiene que definir como los criterios y las políticas, pero la ejecución en últimas de eso, los bosques están en el territorio. El Ministerio del Ambiente no tiene oficinas en la Amazonía colombiana, ni tiene oficinas en el Pacífico. Allá los que están son otras autoridades ambientales, e incluso no ambientales, y están las comunidades. Esos actores locales son los que tienen que ejecutar esos recursos, y no desde el nivel central, desde nuestra perspectiva. Igual, enseguida tendremos más oportunidad de conversar, pero muchísimas gracias por su atención.